¿Qué es la búsqueda del tesoro? Podemos hacer bancos reciclados para la institución o rampas también para discapacidad, pero sobre todo así es rueda, esa es la idea. Segundo, que la búsqueda del tesoro es algo que atrae muchísimo a los niños, son distintas edades. Y después es una actividad para toda la familia. Exactamente, es para toda la familia porque vienen sí o sí con los padres, se les va alargando algún tipo de pistas, consignas, se les hace primero un reconocimiento del lugar y después empieza el juego. Y la verdad que es divino porque lo hicimos el año pasado, este año lo vamos a hacer distinto y lo hemos mejorado. Y va a ser un atractivo que es espectacular para los niños porque ver a los niños, cómo le brillan los ojos cuando encuentran el tesoro y darle un premio por haber logrado ese objetivo, realmente es muy lindo. Lo que sí no es con fines competitivos, la idea es que participen, que vengan a jugar un espacio totalmente distinto a lo que puede ofrecer la provincia de San Juan, porque te vas a encontrar con este acuario hermoso que también tiene fines educativos, te vas a encontrar con un vivero que vamos a hacer talleres de germinación también para que la gente aprenda, la familia sobre todo, cómo se hace el escarificado de una semilla para que germine más rápido, que lo pueda hacer en su casa, cómo se prepara el sustrato, que es la forma que germine más rápido también, y revalorización de la especie nativa. ¡Gracias!